Muy buenas gente, soy José Antonio Correoso y hoy os traigo el clásico de 1966 de Data East, el Shacklet. Decir que este es el nombre que tuvo este juego en la versión americana, porque el juego en la versión japonesa se llama Bravewood, ¿vale? Y es la respuesta que hizo Data East al clásico de Atari, el Gauntlet, ¿vale? Decir que este juego es una partida cooperativa, que la juego con mi hijo, que nos ha costado esto más que un parto, y que aquí lo tengo. ¡Buenas, José Emilio! Hola, soy José Emilio y es amigo. ¿Qué personaje que voy a hacer voy a ser el gordito? Mi padre va a ser el flaquito. En la versión japonesa, los dos son iguales, lo único que el segundo player tiene el traje rojo y el primero lo tiene que hacer. Bueno, pues eso, deciros que el juego nos ha costado un puñado, que se termina un sábado a las 3 de la mañana, los dos llorando abrazados, mi mujer que estaba acostada se levantó, el perro aullando, los vecinos despertándose y picando la puerta. Pero bien, lo tenemos aquí, lo tenemos terminado y encima es... Ha sido de una manera rápida, corriendo, corriendo, cogiendo llaves y corriendo, cogiendo llaves y corriendo. Bueno, voy a pasar a deciros que el juego tiene un mando de 8 ediciones y 2 botones, y lo que estáis viendo ahora en pantalla son los objetos que podemos recorrer, porque es un juego laberíntico tipo Gable, que son salas, con cofres, con puertas, en las que hay que rescatar a ciertos prisioneros. Bien, que ahora cuando vuelva a pasar la demo, me he tomado la libertad, aunque lógicamente no hacía falta, pero por si algún compañero de clase de José Emilio ve este vídeo, lo he traducido en castellano y lo he puesto en texto arriba. Aquí lo veis. Rescata a los prisioneros que están detrás de las puertas de acero, llévalos a la salida, usa sus armas, recoge los tesoros para más puntos, pulsaciones, velocidad. Bien, estos son los prisioneros a los que nos vamos a ir encontrando, y ahora cuando se coloquen, mira que bien formaditos van todos, arriba a la izquierda seré yo, que seré el player 1, que soy Shira Oki, no el flaquito que dice José Emilio, y José Emilio será Bubba. Y ahora veréis abajo que cada uno tiene un icono y cada uno lanza, este lanza como disparos de fuego, que mantienen el disparo, este dispara un disparo más lento que tiene, como una especie de explosión, este dispara a 3, este dispara rebotando en las paredes, este dispara como una doque de adelante, y este lanza como una especie de hacha, o igual a daño. Bien, comentar eso que nos ha costado un puñado, quiero dedicárselo, este juego sí que suele dedicar a las pocas personas que han tenido que yo sepa, de moles de pasárselo, que son Néstor Acebo y Cabu, tienen una partida como nosotros a dobles, que no por eso es más fácil el juego, y a Carlos Manuel Apueblik, que también tiene una partida a dobles que no se pudo esperar, y lo tiene terminado con, con la partida de España. Hemos mutido los créditos y aquí empezamos, y ahora José Emilio va a explicar la técnica, ese es José Emilio y ahora entro yo, ahora José Emilio va a explicar la técnica elaborada que usamos para terminar el juego. Matar a todos los enemigos primero, coger una llave. Que la vemos aquí a la izquierda. La vemos aquí a la izquierda y la cojo yo porque mi padre se dio esa decisión. Lo estaba cubriendo. Cógelo yo, cógelo que tengo ilusión. Y aquí os preguntaré por qué traspasamos la pared, y es porque el juego no nos ha costado nada. No, 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 qué va, qué va, qué va. Era una puerta secreta. ¿Abrís esta puerta? Tachín, tachín, tachín. Se va mi padre y se va yo. Juego pasado. Ahí está. Se ve que el juego, la versión americana, tiene una puerta que hicieron para los desarrolladores para probar cosas o lo que sea, o para ver directamente el ending porque estaban grabándolo, y se la dejaron abierta. O sea, tú juegas a la versión japonesa y esto no lo tiene, porque lo hemos intentado con el Breakboard, porque íbamos a subir los dos gameplays, pero el Breakboard no la tiene abierta. Sin embargo, este juego sí. Entonces, viéndolo en el vídeo de Cabu, y viéndolo en el vídeo de... de Néstor y Cabu, y en el vídeo de Puebli, pues... Decidí, coño, digo, este juego es fácil de pasar, aunque tenemos un par así que están a punto de caer, pues digo... Hombre, José Emilio, vamos a subir otro que suba a tu lista de producción. A los comentados suyos y a los jugados suyos. Y bueno, Muesca en mi revólver, Muesca en su pistola de balines, y... Ya lo puedes decir. Si, el juego en el final de mi cabeza, es decir, Bubba y el pinito del final de mi cabeza, y... Shiraoki. Shiraoki. Shiraoki tiene los pantalones rojos, y Shura, o Bubba tiene el traje azul. Sí, salen con los colores cambiados. Y bueno, pues eso, gente, porque no queda ya más, dan la vuelta a la demo y poco más. Mi paz os dejo, mi paz os doy, un abrazo y... Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra. Adiós. 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 Adiós.